Pues las posibilidades que hay, o las combinaciones, pues los catos que tanto le gustan a Tintia... Ah, es que además, ahora mismo en pantalla, hemos empezado con eso, tenemos a nuestro genio dando esos giros gratuitos y nos quedan seis. Eso es. Vale, vemos que el genio va haciendo un poquito de magia, ¿para qué? Para meter esos sticky wiles que ahora explicaremos. Dentro de esos giros gratuitos, así ves que no se mueven, así se van multiplicando más esas ganancias y ese dinero gratis que vamos a recibir. Pues llevamos, escúchame, ¿236 euros? Un salario total, no sé si es de estos giros, ahora lo vamos a ver. Pues yo que sepas que esta tarde, jugando un poquito, me salió una... me regalaron 12 tiradas y gané 180 euros. Así que, sí, esas son las cosas que pasan con los bots, con los slots. Además, como os digo, no tenéis que saber, juega solo, vais viendo las combinaciones y os regalan esos tiros que tanto os gustan. Fíjate, pues esto me ha pasado, mira, 244 euros nos acabamos de llevar. Pues eso es lo que me ha pasado a mí esta tarde, que me he llevado 180, así que aquí también pasa. Estás apostando, no te digo más. Efectivamente. Luego, además, una cosa, veis ahí abajo, además, que es importante, veis que podéis hacer apuestas automáticas. Y ahí tenéis los premios que tenéis, pues con la lámpara, con la bolsa con dinero, con el diamante, con la llave, con el libro. Pues son diferentes combinaciones que podéis ir haciendo. En la tabla de pagos. Ahí estamos y vemos, pues, lo que os podéis llevar. En nuestro caso, para llevar a 244, hemos tenido una muy buena combinación, que esa es importante tenerla. Y luego tenemos, pues, los bonos, como estáis viendo ahí, los comodines y los cutters que tanto le gustan a Cintia, porque nos regalan, pues, esas tiradas. Y nos acaban de tocar 13 giros gratuitos nada más empezar. Fíjate, pues, mira, esos 13 gratuitos son las posibilidades que podéis tener, son 13 posibilidades gratis que tenéis para poder seguir jugando a Emilio del Gine. Fíjate. Eso es, vacío de esa magia, con esos giros nos quedan 8, así que atención porque se va a ir acumulando, ¿eh? Si vemos 47 euros que ya tenemos gratis directamente en nuestra cuenta. Solo apostando nosotros 25 céntimos, así que ya depende de la apuesta que tú realices, de ahí serán tus ganancias también. Y vemos los Sticky Wilds, esta MG, que luego contaremos también con esta tabla de pagos, que los va incorporando para multiplicar esas ganancias dentro de los giros gratuitos. Oye, ayer ganamos mucho dinero también, ¿eh? Ayer ganamos, ayer acertamos, efectivamente. Luego, además, sabéis que en las slots no hace falta realmente saber jugarlo, simplemente conocer cómo es el juego para saber lo que estáis ganando, pero algo interesante es que tenéis las tiradas automáticas. Es decir, dejáis, pues quiero que tire 10 hasta 75 veces y lo dejáis tranquilamente, juega solo, tenéis esos comodines que decíamos, esos scaters que nos regalan movimientos o tiradas gratis, y así es como vamos acumulando. Y fíjate, pues nosotros a veces hemos tenido ganancias. Ayer no fue 200 y pico euros. Y ahora que vamos a ganar 190 con 50 euros. Eso es. Bueno, céntimos, pero... Eso es. Aquí tenemos esa tabla de pagos. Pues mira, en esa tabla de pagos estamos viendo las ganancias que podemos tener cuando sale la lámpara o la bolsa con el dinero. Es que te ayudarán a lo largo del juego, que es que, por ejemplo, si te salen dos cartas iguales, pues puedes doblar y juegas como dos veces en una, por decirlo de alguna manera, tienes que jugar. El doble de dinero también, obviamente, pero también tienes el doble de oportunidades. Y luego, además, si tienes entre 9, 10 u 11, de números entre las cartas que te han salido, bueno, pues también puedes apostar, pero puedes doblar, pero solo te saca una carta más. Muy importante, ¿vale? Y luego, si crees que el crupper va a sacar un blackjack, tienes tu segurito que te aseguras el 50% de tu apuesta. Así que yo creo que empezamos, porque tenemos poco tiempo. Pues sí, bueno, se pueden realizar distintas apuestas. Tenemos de 1 euro, 5, 25 y 100 euros. Bueno, pues venga, vamos a jugar, vamos a ver qué ocurre. A ver si nos da tiempo a echar por lo menos dos o tres manos. Venga, empezamos con 10. Y venga, empezamos con 10. Venga. Vamos a ver si tenemos suerte, así veis cómo funciona un poco el juego. Y ya veréis que este es muy divertido. El blackjack es realmente divertido. Le damos a repartir. ¿Ya empiezas tú? Venga, pues a ver. Venga, hoy empiezo y vamos a hacerlo otra vez. Yo tengo un 11, ¿eh? Podría doblar y... 11 es muy buena jugada porque puede salir 10 o figura y tiene su 21. Eso es. Sería un 21, sí. Atención, venga, doblamos. Venga, vamos a doblar. Estamos aquí para probar y que la gente vea más qué puede ocurrir. Mira, también eso puede ocurrir. Yo, por ejemplo, tengo un 20. No vale que se pase. Yo me planto o puedo dividir. Vamos a dividir. Si la idea es que la gente aprenda y vea los juegos que hay, vamos a dividir. Como son dos cartas igual, dividimos. Y vamos a ver. 13 y 15. Dos jugadas complicadas contra 7, ¿no? Que tenemos. Con una figura se tiene que plantar. Como salga una figura... Como salga una figura se tiene que plantar. Yo juego. Venga, 13 jugamos. 23. 23 y 15. Me voy a jugar también. Bueno, se la has quitado. 15. Eso, efectivamente, se la he quitado. 22.